Música Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofendes tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infave merece respeto Por ser debutante en el lecho Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mi lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofendes tan fácil limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infave merece respeto Por ser debutante en el lecho Y yo, como nace Esa mujer que te ofendes tan fácil limpió mis heridas Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Con cariño y con ternura, ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Ahora dices que te arrepentiste, pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Así fue que poco a poco yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí jamás supiste darme Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste No la llames infave que ella en mi lecho hoy es debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Y te arrepentiste que ya lo pensaste, que sí ni lloraste Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste Esa mujer, esa mujer, quien supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste